Música Los dos costeros por pareja a tierra, vamos a poquito a poco Menor izquierdo Más a tierra para delantera Más a tierra para delantera Bueno, quieto, más a tierra al costero derecha Bueno Venga de frente poco a poco Y atento a los que mando ahora Más a tierra los dos costeros por igual Más a tierra, Javier Bueno, bueno Más a tierra, Javier Bueno, Javier Bueno, pararse Mua poquito a poco, vamos arriba con ellos Venga, los zancos Venga, los zancos Los zancos La metiente y atrás, la metiente y atrás Mira arriba, mira aquí arriba Música Música ¿Están ahí detrás? ¿Están ahí detrás? La izquierda atrás un poco Venga de frente poco a poco Izquierda atrás Música 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 ah ah ahora ah 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 i ah no ah ah no no ah pero bien que talante, que talante, bueno, 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 la llama más corta, que me gusta llamarte, hello, o Antonio, que me gusta llamarte, hello, Antonio, que talante, que me gusta, que me gusta lo contrario, bueno, 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 bueno Atento al son, atento siempre al son. Qué bonito, tío, qué bonito. No sé qué nombre es Marcolín, si el de Bet o el de Luis Antonio, porque cuando digo que no, me acuerdo de tu abuelo. Vamos a dejar esta pista. Tu abuelo maestro y tu maestro de gocalero. Vamos a ver lo que hago. Lleva adelante. Guay, guay, guay. A ese mismo sol, a la tarpa hace un poquito más. Ahí. Guay, guay. Guay, guay. Guay, guay. 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 Gracias por ver el video